Yo sé que tus amigos van diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final, feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Si atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo pueda resignarme y no llamarte más Tal vez yo pueda respetarte y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva en un romance en paz No sé quién de los dos yo sé que estás perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo, así no te amará jamás No 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 Tal vez yo pueda resignarme y no llamarte más, tal vez yo pueda respetarte y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva en un romance en paz No sé quién de los dos te sé que están perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no